Mucha novela con Juan Fernando Quintero y veía todo lo que estaba sucediendo con José Hugo Villera y me llamaba mucho la atención precisamente todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Según, pues no sé, creo que el conocimiento de mercado que he vivido, yo veo una presión muy fuerte, claro, de Juan Fernando Quintero hacia Junior, pero le doy otra lectura y es que la presión se la está haciendo Juan Fernando a los demás equipos que están interesados en él, no solo en la familia Char, porque esto sucede mucho en el mercado de pases. Entonces, en una cuestión de mercadeo, cuando usted dice o los medios de comunicación le dicen mire, está cerca de fichar por otro equipo, muchas veces este ejercicio se hace para que el otro equipo sea más hábil y haga un esfuerzo más grande para llegar a concretar este pase. En póker se llama Bluff. Exactamente, y yo veo que toda esta situación de Juan Fernando hacia ese intento de, bueno, quiero Junior, el papá, el tío, darle like solo a comentarios del Junior, porque hay hinchas de Inter, de Flamengo, de Columbus Crew que han estado escribiéndole, él solo le da like a lo del Junior. Y además, estar en Barranquilla, haber negociado con una de las cabezas de este grupo empresarial que maneja el conjunto tiburón, es un claro ejemplo de, hey, quiero, me gusta, pero no está todavía resuelto. Y yo veo todavía muy lejana esa posibilidad. Como lo contábamos el martes, André, es una situación de varios días. Esto todavía no se va a resolver. O sea, esto no se ha enfriado, Pipe. Según lo que a mí me dicen, uno no hay un acuerdo verbal con Inter de Porto Alegre, el círculo de Juan Fernando, lo que me dicen es que el interés es muy fuerte, pero que más allá de la propuesta que les enviaron, ellos aún están pendientes de enviar esa contrapropuesta. Pero el interés de Inter es real. Es fuerte, ellos lo quieren, pero no hay ningún avance. Como, a ver, un acuerdo verbal es básicamente que se presenta a hacer exámenes médicos y firma a lo que se comprometieron. Pero en este momento lo que me dice el círculo de Juan Fernando Quintero es que no hay tal acuerdo verbal con Inter de Porto Alegre. Con Junior siguen esperando lo que explicaba José, que mucha gente no tiene claro también cuál es esa situación del bono a la firma. Cuando un jugador llega con el pase en su mano, tiene que dar un dinero para comprarlo, es decir, es como un fichaje. Los jugadores libres en realidad nunca llegan gratis. Siempre se da un bono a la firma. Hay veces que se da un préstamo con opción de compra de esos derechos. Claro, lo que pasa es que se le da al jugador. Exactamente. Ese dinero, como el jugador hace el esfuerzo de no ganarse ciertas prestaciones, bueno, en diferentes países, por seguir con su contrato, en este caso de Juan Fernando Quintero, pues él llega con su pase en la mano y quiere vender sus derechos económicos. O sea, él no quiere irse a préstamo. Pero, Pipe, tu expertise en este tema de fichajes, ¿qué te dice? O sea, ¿qué sientes de verdad en que estamos? Aterrízanos porque estamos todos como... Yo... A ver, yo creería que la presión de Juan Fernando Quintero está obviamente dirigida hacia el Junior, pero hace más presión en los demás equipos que en el mismo Junior. ¿Pero por qué lo dices? Es porque los de Inter digan como, uy, ojo que está cerca. Sí, ojo porque está ya ambientando la situación para el Junior. Si me hago entender, a ver, yo creo que... ¿Está usando al Junior? Peor. No sé si lo está usando, pero sí... Lo que nos faltaba. Pero sí, a ver, lo que yo veo es que él está enviando todos estos... A ver, no está publicando fotos de los ídolos de Internacional de Porto Alegre, no. No está publicando de Flamengo. Si no hay una foto de Fernandinho, aún no. Y lo de Junior aún no está resuelto. ¿Por qué? Porque el Junior aún no ha hecho ese esfuerzo. Pero él está diciendo, bueno, ya, yo quiero, no sé... Y a los dos días, pues que se dé esta noticia de Inter, de una manera tan fuerte además, es por algo. Y creo que esa presión está más dirigida hacia los demás equipos. Pero no es un tema de los empresarios... Y hay mucho... A ver, en una negociación así, y además el cubrimiento minuto a minuto, termina dejando casi siempre mal parado a los periodistas. Siempre. ¿Por qué? Porque es usted el que está quedando mal con el negocio. Y los negocios, siempre cuando están en su punto más débil, es cuando más se fortalecen al día siguiente. En la mayoría de situaciones pasa esto. En las negociaciones, es un recorrido muy largo. Y esta negociación, pues ha tenido ciertos temas particulares, mediáticos impresionantes. Llevamos que una semana en esto, ¿no? Pero es que ustedes recuerdan alguna vez alguna novela de este calibre. La de Borja. Pero, ¿de este calibre? Borja no subió nada a sus redes. Surgió, avión, llegó. Claro. Ese es un... Pero la de Borja también, por el tema Palmeiras, ¿se acuerdan? Sí. Que tenían que cuadrar con Palmeiras. Pero era por eso. Que no, que tal. Era mucho más de club a club. Sí. Exacto. A mí se me hace novela la de Borja. Pero más mediático, o sea, en cuanto a las redes sociales. No, como esto nunca. No, la de Borja fue muy mediática en Argentina. ¿Por qué? Porque recuerden que mucha gente salió a decir también, manipulada por todo este ambiente del futbolista, la de Borja se cayó. O sea, Borja ya no va a River. Cuando desde River sabían que faltaban unos temas, que Miguel Ángel terminara una competencia, llegara después de unas vacaciones, no sé, para resolver el tema. Sí. Entonces... Habían otros condimentos, el momento de la Argentina económicamente, el tema de los dólares, del Banco Central. De cuánto tenía River para pagar. Y saben qué pasa también, que Juan Fernando Quintero este país lo adora. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí o no? ¿Es un jugador que quiere Colombia o no? Sí. El papá, el tío, las respuestas además, porque el tío... Hoy se viene el hermano. ¿Y cuál es el hermano? Sí, no sé. Tiene que ser alguien de... Borja, puede ser. Borja, puede ser. Teo. Teo. Teo es el hermano. Sí, pero esa ya sería más polémica, ¿no? Oh. Yo, la verdad, les voy a decir, no, yo no sé nada, esto no es ni mucho menos. Pero dicen por ahí... No, 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 yo no tengo ni idea. Yo estoy hablando desde... Ok. ¿Deducción? Eh, presentimiento. Ajá. O sea, algo así, como uno dice, es que tengo como un... Un palpito. Un palpito. Sí, un palpito. El corazón me avisa. Lo que hablábamos el martes, ese palpito. Sí, como un palpito, yo creo que está... Yo creo que eso ya quise cultivar un amor y me he quedado solo. ¡Opa! No sé.